Hola a todos, hoy en el canal de Zbit vamos a ver esta tarjeta de audio externa por USB de la marca EWENT. Básicamente para lo que sirve es por si en nuestro portátil, en nuestro ordenador de sobremesa, vemos que no nos funciona la tarjeta del audio, es decir, el micrófono o los auriculares, podemos poner esto por USB y así poderle conectar unos altavoces, unos auriculares o un micrófono. Vamos a abrirlo y vemos lo que tiene dentro y cómo funciona. Vale, pues lo primero que nos encontramos aquí es el adaptador en sí, que como vemos por un lateral tiene un USB normal y corriente, que es lo que conectamos al ordenador, y por el otro lado tiene aquí los dos jacks, las dos salidas, una es para unos altavoces o unos auriculares y la otra sería para el micrófono, ¿vale? Esto es muy fácil de usar, simplemente se conecta al ordenador y automáticamente lo que conectemos aquí ya podemos escuchar música o grabar cualquier sonido. Y aquí ya lo que vemos son simplemente papeles de garantía, porque esto es algo que no trae un manual de instrucciones ni nada de eso, simplemente lo conectamos al ordenador y es empezar a funcionar con ello. Y esto es todo, ¡hasta pronto! ¡Hasta pronto!